¿Cómo le va? Pues gracias a Dios Lo normal, este, no tan bien ni tan mal en el negocio Pero ahí vamos, o sea, trabajar y estudiar no es nada fácil Estamos aquí, lo vemos como reto de, o sea, de mejorar Pues no solo estar en esto, no solo dedicarlo a esto Porque nadie quiere vivir solo de esto Entonces siempre hay que tener visión más que todo Todos los días estamos de lunes a domingo Bueno, en mi caso, yo me vine desde pequeño de Sabá Y todo el tiempo he estado viviendo aquí en Tegucigal Actualmente yo estudio, estoy en la Universidad Autónoma Y pues, yo lo que yo hago, lo poco que yo hago es que me hago el estudio También me gusta el estudio y he hecho una combinación de dos Porque a mí me gusta lo que hago Nos venimos de parte del presidente Hernández Porque él se dio cuenta del caso de tuyo, Javier y tuyo, Johnny Porque ustedes mandan un mensaje muy fuerte de un tema de salir adelante En lo que es emprendedurismo, ese incentivo y esa lucha por superarse, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta del caso de ustedes y a través del programa de becas ha querido apoyarlos Feliz, alegre, porque es un sueño hecho realidad más que para uno Es un gran incentivo para seguir estudiando también Se inició gracias a una entrevista que le hicieron aquí a mi compañero Sobre a qué se dedica él, ¿verdad? Y gracias a Dios esa entrevista se hizo muy viral Y gracias a Dios él la miró y pues rápido se comunicó con nosotros Y dijo que los iba a ayudar con esta beca Yo siempre confío en el presidente y pues le doy gracias por brindarlos este apoyo De ofreciéndolos una beca y pues a la vez también que siga conociendo más casos como el de nosotros Que somos personas luchadoras y queremos salir adelante Al principio se fue mi hermana para México Eso me afectó porque yo me vine para acá, ni me pude despedir de ella tampoco Y hace poco, el año pasado en octubre, 2016 de octubre para ser exacto murió mi mamá Entonces son problemas que a uno no se lo espera pues y le afectan bastante a uno Yo le prometí a ella que iba a trabajar y a luchar por toda mi familia Y pues más ahora que tengo esta oportunidad pues no la voy a desaprovechar Y voy a seguir luchando por toda mi familia Por mis hermanos más que todo y por mi hermanito que está pequeño Y yo quiero ayudar a él también y gracias a Dios se abrió esa puerta y no la voy a desaprovechar Mi mamá siempre decía que ella se creció con bastantes dificultades Y que ella se esforzó para que nosotros no tuviéramos esas dificultades Entonces más que todo me estoy comprometiendo con mi hermano, con mi hermanito del pequeño Para que él, o sea, no tenga tantas necesidades como las tuve yo Digamos en la escuela, en el colegio Mi papá nunca me ayudó pues era, solo trabajaba para el vicio Mi mamá trabajaba así en casas, digamos, había veces que iba a lavar, a planchar ajeno Y los llevaba alimentos, nosotros había veces que los íbamos sin comer a la escuela Me acuerdo que en el colegio también las mismas dificultades A la hora de hacer la práctica yo no tenía ni una empira para comprar todo lo que necesitaba Y yo me quise retirar hasta del colegio ya en el último instante Mi mamá siempre me dijo que no, que tuviera fe en Dios Y que todavía vamos a salir adelante Y gracias a Dios pues mi hermana en ese entonces estaba trabajando y ella me apoyó también Pues a mi hermana le voy a decir que siga confiando en mí Que no le voy a apoyar ni a ella ni a mis hermanos Y que se siente orgullosa de mí Y que gracias a esa ayuda pues es un gran incentivo para mí Y es lo que me motiva, es lo que siempre he querido, seguir adelante Y ahorita que tengo la oportunidad no la voy a desaprovechar Creo que desde allá donde sea que me está viendo creo que está alegre Bueno cuando yo empecé no me imaginé que estaba a punto de graduarme Y llegué un momento a pensar, a retirarme Por problemas económicos principalmente Y pues yo mismo me motivé a seguir luchando Y pues ahora miro que ya estoy cerca de cumplir mi objetivo Que es culminar mi estudio Yo me vine y pues con la fuerza de Dios aquí estoy Y pues le he apostado al estudio Y pues doy gracias a Dios Y que estoy en la universidad Y pues el próximo año primeramente Dios El primer periodo yo me estaría graduando Uno siempre lo que extraña primero es la familia Porque allá están los primos, los sobrinos, los abuelos Y convivir allá es bonito Entonces eso uno es como un recuerdo Pero sí, tiene que dejarse estas cosas Bueno yo comencé este negocio O sea, mostrando zapatos Sí, y pues mire que estaba la oportunidad Y yo me traje a mi primo Y lo primero que yo a él le dije Que era que entrara a la universidad Como así yo lo estoy haciendo Y pues él también le gustó el estudio Y pues él está ahora cursando lo que es su carrera Bueno yo lo que le dije al presidente Fue que conozca casos Casos así como el mío Que somos jóvenes Que le apostamos a lo que es el estudio La educación Para nosotros ser buenos profesionales En lo que es en el ámbito laboral Yo sé que todos ustedes tienen sueños Y quieren aportarle a este país Y quieren que el país cambie Pero a veces necesitan esa oportunidad Hoy el pueblo hondureño está dándoles este apoyo Hoy compruebo que es una realidad Y pues sí, estoy agradecido con el presidente Y pues muchas gracias ¡Gracias!